Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por todo el amor, el apoyo que siempre me brindan, gracias de verdad, gracias por todos esos mensajes lindos que siempre me dejan en mis mensajes en YouTube, gracias de corazón. Les traigo un interactivo hoy, verdad, un interactivo que se tratará de esa personita especial, si esa personita se va a decidir por ustedes o se va a decidir por la otra persona con la que está en este momento, verdad, en caso que esté con otra persona. Bueno, toda la información que me den yo se la voy a dar a ustedes, verdad, aquí les traigo dos opciones nada más porque se hacen muy largos los videos de YouTube, yo quiero ampliar cada opción y se hace difícil para bajar los videos, verdad, se dilatan mucho, entonces aquí yo les traigo solamente dos opciones esta vez. La temática de este interactivo va a ser que con las cartas del Radiant, del Rider Waite, estas cartas van a ser para la respuesta de ustedes que son las tres cartas primeras, verdad, esa le va a decir si va a ser con ustedes o esta se va a usar para la persona con la cual está esa personita especial, verdad, y me van a dar la respuesta que ustedes andan buscando. Vamos a ver, vamos a barajar las cartas esperando que ustedes puedan ya elegir, puedan concentrarse, verdad, concentrarse en la opción y en la personita especial, verdad, respiren, traten de conectar, elijan con el corazón, opción una y opción dos, vamos a ver. Las tres cartas primeras van a ser escogidas con estas cartas del Rider Waite, verdad, son las primeras tres de la opción una y las tres de la opción dos, esas las van a representar a ustedes, cómo están las energías de esta persona con ustedes, y después vamos a elegir la carta de la otra persona, la carta de la otra persona con la que esta persona está, con las cartas de las brujas, verdad, vamos a ver. Bueno, vamos a escoger las cartas de ustedes ahora, vamos a escoger tres cartas para la opción número uno, tres cartitas, verdad, vamos a ver. Para la opción número dos, vamos a escoger tres cartitas más, vamos a ver, ahora vamos a barajar para la otra, la persona con la cual ustedes están pensando, vamos a ver si se va a quedar con la otra persona, vamos a ver si, qué energías hay. Vamos a escoger tres cartas por cada opción y estas cartas van a representar la otra persona, vamos a ver con quién esta personita que a ustedes les importa, que están en sus corazones todavía, se va a quedar, se va a quedar con ustedes o se va a quedar con la otra persona, vamos a ver. Estas cartas representan la otra persona, vamos a partir en dos, verdad, y vamos a poner tres cartitas aquí. Vamos a ver, vamos a ver, opción una y opción dos, vamos a ver las cartas que les representan a ustedes, verdad, vamos a ver, aquí está la torre, aquí está el rompimiento, la separación, aquí está la firmeza, el destino, y aquí está la alegría, la celebración y la reconciliación, verdad, estos son ustedes, esta personita aunque esté alejada, verdad, aquí hay una separación, esta persona piensa en ustedes mucho, es una relación de destino, y es una relación también, esta persona le piensa mucho a ustedes, verdad, y tarde o temprano se va a efectuar una reconciliación, celebraciones por amor, por alegría, porque vuelven otra vez a unirse con amor, verdad, aquí vamos ahora a ver la otra persona, cómo está, aquí está la estrella, verdad, aquí está el colgado, bueno, y aquí está el, bueno, vamos a ponerlo de esta forma, verdad, este, aquí me muestra que esta persona quiso buscar nuevas experiencias y nuevas satisfacciones en su vida, verdad, y optó en buscar otra persona, verdad, esta persona están, estas dos personas, la personita que ustedes quieren, que están en su corazón, y esta otra persona, la otra persona, la tercera persona, están distanciados, están distanciados muy fuertemente, verdad, pero, les sale aquí, la carta del juicio, que es una carta muy positiva, verdad, entonces, por eso, como están contradiciéndose las dos, yo voy a sacar otra carta para esta personita, esta persona que está aquí, están alejados, entonces, vamos a tratar de buscar más información, verdad, vamos a buscar más información, a ver, qué dicen los ángeles guías y seres de luz sobre esta persona, vamos a ver, aquí está la templanza, y aquí está también el papa, lo que quiero decir es que están fuertes las dos, están muy fuertes las dos, yo diría que, por las cartas que han salido, verdad, que hemos tenido que buscar extra información, yo diría que ustedes están más fuertes, el sol es una carta muy, 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 muy poderosa, muy grande, es una carta de los cercanos mayores, que muestran más amor, cuando hay mucho amor, verdad, y yo puedo decirles a ustedes que esta persona quisiera como avanzar, pero despacio, despacio, yo diría que la opción número uno, yo me voy a ir con ustedes, me voy a ir con ustedes, porque sí, porque así lo siento también, así es que deseo de todo corazón que le haya gustado la lectura, y que no se desanimen, verdad, esta persona está aquí, está muy distanciado, han tenido muchos problemas de alejamientos, y las cartas que muestran aquí es la templanza y la templanza y la número cinco, que es el papa, lo que quiere decir es que aquí podría haber una infidelidad, ok, podría haber una infidelidad con esa carta arriba del colgado, de parte de cualquiera de las dos personas, así es que yo me voy con ustedes, para mí se queda con ustedes, esta es la primera opción, vamos a ver, vamos a continuar, vamos a continuar, esta era la opción número uno, vamos a ver ahora la opción número dos, es la, vamos a empezar con ustedes, perdón, empezar con ustedes, wow, qué cartas más preciosas, aquí les salen los enamorados, sale el mundo y sale el papa que es firmeza, qué opción más bella, estas cartas, las tres las representan a ustedes, verdad, lo que están preguntando, el consultante, aquí sale que hay amor, va a haber un nuevo, un logro, una victoria en esta relación, con firmeza con el papa, la carta número tres, vamos a ver esta otra persona, cómo sale esta persona en la vida de, bueno, de la persona que ustedes preguntan, verdad, bueno, aquí claramente está, que sí hubo sentimiento, hubo tal vez un cariño muy especial, aquí sale la luna, lo que quiere decir es que, igual, hay dificultades, conflictos y tal vez terceras personas también, verdad, y aquí me muestra que esta persona anda buscando nuevas cosas, nuevos comienzos, empezando de cero, y a mí no me, no me extrañaría que esta persona, lo que quiere un nuevo comienzo con ustedes, porque estas cartas salieron demasiada positivas, así es que vamos a ver, vamos a ver qué dicen los, los arcanos mayores sobre esta carta, vamos a ver, vamos a sacar una más, verdad, porque esta carta sale como buscando algo, buscando un nuevo comienzo, vamos a ver si este nuevo comienzo son ustedes, vamos a ver, aquí sale la rueda de la fortuna, quiere decir que sí, verdad, me están contestando que sí, y sale el mundo, verdad, entonces yo me atrevería a decir que esta persona quiere un nuevo comienzo con ustedes, porque pensé en ustedes, así es que yo les recomiendo de que no tiren la toalla, esta persona puede ser que tenga una relación, pero esta persona no es feliz, esta persona ve muchas diferencias y muchas dificultades para que esta relación continúe, verdad, y quiere nuevos comienzos, y pregunté si era con ustedes y me salieron las dos cartas positivas, quiere decir que sí, es una respuesta muy clara, aquí se van a dar, acuérdense que son lecturas muy generalizadas, pero aquí yo veo que sí se va a dar un nuevo comienzo, una reconciliación, verdad, así es que muchas felicidades para esta opción, le deseo sinceramente de que no tiren la toalla, de que tengan un poquito más de paciencia, que aprendan a esperar un poquito más, verdad, porque las cosas se van a ir dando a medida que el tiempo vaya pasando, el tiempo solo sabe Dios, el tiempo es de Dios, verdad, así es que nada, le felicito a estas personas que han escogido la número dos, una lectura muy clara, una lectura muy, hablaron todas las cartas, fueron como en orden divino, y para darle la información que ustedes desean, les deseo que sinceramente la pasen bien, les deseo muchas felicidades, esperando que me puedan esperar a compartir conmigo en el directo, dentro de una hora y media, a las nueve de la noche, hora Kansas City, voy a estar en vivo, en YouTube no está mandando las notificaciones a las personas, entonces por eso yo en los videos trato de decirles la hora que voy a estar, voy a estar poquito tiempo, pero voy a estar, ok, a las nueve de la noche, esperando que ustedes todos puedan compartir conmigo, esperando que le den like si les gusta el video, y a esas personitas nuevas que están aquí en el canal en este momento, que puedan también suscribirse y darle a la campanita para que sean parte de nuestra familia, les deseo suerte, muchas bendiciones y los quiero, y el besito que nunca falta, nos vemos, bye.